Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es miércoles. Estamos a la mitad de nuestra semana número 23 de clases. El día de hoy vamos a platicar sobre un derecho que es muy importante que todos los niños tienen. ¿De acuerdo chicos? Bueno, se trata del derecho al juego. Vamos a platicar acerca de por qué es que el juego es un derecho que todos los niños tienen. Esta es la imagen que yo traigo para ustedes chicos. Observen muy bien. Todos estos niños están jugando y se están divirtiendo. Tienen que saber algo que es muy importante. Todos tenemos derecho de jugar y divertirnos chicos. ¿Qué creen? Este derecho también trae consigo una obligación. ¿Recuerdan lo que es una obligación o deber del hogar? Bueno, nosotros tenemos derecho de jugar chicos. Pero cuando finalizamos nuestros juegos o hemos terminado con nuestros juguetes, nuestro deber u obligación es recogerlos. Esto ya lo habíamos visto antes. Una vez que nosotros ya hayamos terminado de jugar, tenemos que recogerlo todo para evitar accidentes. De esta manera estaremos a salvo y la casa se verá ordenada. Muy bien chicos, ahora ya saben cuál es su derecho y cómo llevarlo a cabo. Pero no olviden jamás que también es su responsabilidad recoger y ordenarlo todo. Necesito platicar con ustedes sobre algo que es muy importante. ¿De acuerdo? Nos vemos en un momento. ¡Hola de nuevo chicos! Quiero platicar con ustedes sobre un acontecimiento que marcó la historia de México para siempre. Se trata de unos símbolos que nos identifican como nación y nos mantiene unidos como ciudadanos. Se trata de la bandera de México y el escudo mexicano. Un día como hoy, el 24 de febrero de 1984, las personas que tenían a su cargo el país, buscaron la manera de poder hacer un emblema nacional o símbolo que nos identificara ante el resto de los países. Y este día lo consiguieron. ¿De acuerdo? Así que, esto es algo que marcó nuestra historia para siempre y debemos tenerla muy presente. El himno nacional forma parte de los símbolos de México. Y siempre que hay una ceremonia es importante vestir de gala o lo más limpios posible. ¿De acuerdo chicos? En esta ocasión yo les voy a mostrar el juramento a la bandera. Espero que presten atención y que les guste muchísimo, tanto como a mí. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Muy bien chicos, con eso terminamos lo que traía para ustedes acerca del día de la bandera. Espero que por favor hagan su tarea. Los veré el día de mañana. Bye. Bye.